Chío! Esta pa' los raperitos argentinos Son puro cliché y creídos de encima Hay que creerles a ellos que son estrellas Y ustedes les compran la puta que los pareó No son auténticos, desde la oscuridad que es a vos Una mierda son, vos una poronga literal Y encima acá, por la guita que le dan Todo berreta Lo peor es el público que le cree Como manada inservible Negritos de mierda Cuando digo negro, no hablo de los del Bronx Yo vengo de Moreno, sé lo que son los barrios bajos Entonces estos zonetes se las creen De estrella, no son nada, ya verán Ya verán como el tiempo los desemmascarará 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 Se puso de moda el rap en Argentina Pero tarde, como todo aquí Igual me acuerdo de Yassi Men El sindicato argentino de Hip Hop y de Club Nocturno Maravilloso, sí, los recordamos Pero bueno, que culturalmente venimos en picada Plagados de acomodados y pagados por el sistema Pero ya fue Aceptados por el conformismo Ya que al tener promoción bancada Vos crees que son buenos y son una reverenda mierda Lo digo yo que soy el rey del pop Que sé cantar perfecto, tocar la guitarra Y programar beats como los dioses Soy elegido por los mejores de la historia de nuestra música Y soy feliz, pero no me voy a callar Y voy a seguir diciendo siempre la verdad Y más en los rap Los raperitos ¡Siganme los buenos! Estos raperitos entregan el orto a los políticos Y vamos a hacer ¡Ojo! ¡Ese es el verdadero Hip Hop! A vos, hater, hijo de ramilputa, que solo estás ahí para escribir desde tu telefonito Andate a la mierda, no me importa tu opinión, porque yo soy Dios y solo tengo esta voz para decir la verdad Con hambre de venganza y justicia, voy a seguir así y te pisaré la cabeza como lo hizo San Miguel Arcángel al diablo